Hola mi gente. Bienvenidos al canal Hyrule Warriors Definitive Edition, es el siguiente juego que vamos a probar en mi dispositivo Poco X3 Pro, así que las configuraciones estarán al inicio y al final del vídeo, cierto es decir que el juego no lo corre tan bien, en mi dispositivo y si tienes otro mejor con un Snapdragon 888 o 8G no lo correría aún más bien, pero por el momento, estoy jugando en unos FPS de 20 y menos aún, pero lo importante es que se puede jugar y esperemos que este emulador EGNS, o huevo malvado, traiga mejores en rendimiento, ya sea robando códigos de otros sistemas, pero por el momento disfruten del gameplay y denlike para más contenido. Ah, 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 ah ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.